Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Los Ping Pong. Y este era uno muy esperado y muy solicitado por todos ustedes. Un personaje de la City que tenía que pasar sí o sí por estos micrófonos. Lo queremos conocer un poquito más y que nos cuente todas las vivencias. Gaby Sosa, ¿eh? Ya lo tenemos, lo vemos con esa sonrisa y ya lo reconocemos. Gaby, querido, ¿qué haces, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, todo bien, todo tranquilo. ¿Listo para pingponear un poquito? Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Bueno, ¿de qué laburás? A ver, ¿para conocerte un poquito más? Soy metalúrgico. ¿Sos metalúrgico en una empresa? Sí, en una fábrica. Una fábrica chiquita, se llama Faber, por 9 de septiembre. ¿Y qué onda en ese grupo de trabajo? ¿Sos el intenso, el callo, el más laburador, el más ordenado? Sí, somos poquito, o sea, somos 3, 4 nomás, pero no, no, digamos que sí, vamos a decir que sí. ¿Quién es el más picante de ese grupo? ¿O sos vos? Sí, yo soy el más pendejo, sí. ¿Vos el más pendejo? El más joven, sí. ¿Situación sentimental? Enamorado. ¡Oh, mira, bien ahí! Enamorado. ¿Se puede saber el nombre de la afortunada? Sí, Paola Tosen. ¿Cómo pintó ese amor en este último tiempo? Sí, hace un año ya, más de un año que venimos saliendo, de novio 10 meses, y que venimos saliendo hace más de un año. Y la verdad que fue de la nada, no, surgió, surgió. ¿Y cómo la conociste? Yo la conozco hace un montón por mi papá, trabajaba con su papá y hemos compartido cenas, fiestas navideñas, todo. Y ahora este último tiempo, hace un año, la empezó a cruzar unos boliches, le respondía historias y se hacía la dura, se hacía la dura y hasta que bueno. Pero cayó ante el rey. Sí, sí. Un chamuyo, el chamuyo clásico de Gaby Sosa, ¿cuál sería? Yo sé que tenés un chamuyo clásico, ¿para dónde irías? No sé, hace mucho que no... Pero para conquistarla ella, ¿qué haces? Y yo le había puesto una boludez que había visto en Twitter, que le pregunté si le había dolido ese tatuaje. Y me preguntó qué tatuaje. Y le pasó una foto de ella que acá decía chapamos, y le escribí yo obviamente. Y me puso ja, 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 sabía que me iba a decir eso. Me cortó el rostro mal. Pero dio resultado después. A la larga sí. A la larga. ¿Posición sexual favorita? Sí, en cuatro. En cuatro. Ese cuerpo, ¿le da la fiesta? ¿Qué onda? ¿Cómo te considerabas? ¿Con mucho sexo? Ahora, desde que estoy de novio, decís... Sí, o siempre, o siempre. ¿De salir de joda? ¿Me estás hablando? No, no, de... Ah, sí, sí. ¿En el sexo te considerabas que sos bueno en la cama? Habría que preguntarle a ella, pero... ¿Pero del 1 al 10? Espero que sí. Y el hombre siempre se va a tirar para atrás. Ah. ¿Viste cómo me iba a decir? Y tres centímetros mucho, y no, viste que siempre se tira para atrás. ¿Récord en una noche? Y apenas empezamos a salir, cuatro, cinco, con él. La primera vez fue de local, la primera vez en tu vida, en tu vida. Ah, en mi vida? ¿Fue de local, de visitante? No, de visitante. En la casa de ella. Sí, sí, sí. ¿Conocés, por ejemplo, moteles, hoteles, alojamiento? Sí, sí, he ido, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo recomendás? ¿Recomendás la experiencia? Y si pueden, en una casa mejor. Más cómodo, más higiénico también. Bueno, el amigo más callo, sabemos que tenés un lindo grupo de amigos con toda la banda. ¿Quién es el más callo? Y la verdad que esta es una pregunta jodida, está peleado. Me parece que Nacho Asensio es uno de los más, y más cuando se chupa, cuando se chupa es insoportable. ¿Y el que más levanta quién es? ¿El que más levanta tiene? Y ahora están todos de novio, no sé si podría quemar alguno, pero también va por ahí. Ah, va por ahí. Sí, o el Nacho, o el Eva Meñones también. El Eva Meñones, muy fachero, muy lindo. Ah, va. Muy lindo, sí, sí, sí. ¿Con quién fue tu primer beso? ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? No sé, che. No, no, no me acuerdo, boludo. No te acordás, bueno. No, fue hace un montón. ¿Tenés alguna frase de cabecera? No sé. No, sí, con algo relacionado al fútbol, vamos boca, carajo, que más digo. Bien ahí, bueno, y mirá, te viniste hoy lookeado de boca. No, sí, sí, a propósito. ¿El mejor jugador del presente de boca quién es? Y para mí, Chiquito Romero. Chiquito Romero. Hay varios que con actitud y colo barco, bueno, acaban niña a hablar. Después X Fernández la está rompiendo toda y ojalá que siguen todos bien para el 4 de noviembre. Bueno, vos también jugás al fútbol, ¿tenés alguno que te represente? Que decís, bueno, tranquilamente, en otra vida podrías ser tal jugador o no. Y a mí me gusta mucho Marco Rojo. Marco Rojo. El temperamento, la forma de ir al frente, pero después hay muchos buenos jugadores. Pablo Díaz, River también. Pablo Díaz me parece un fenómeno. Te veo picante en Twitter. ¿Tenés el más perro, el jugador más perro que decís medio flojito este vago? Sí, sí, bueno. Qué malo en vivo, dale, lo quemamos, lo quemamos. Valdés, nada, Valdés me parece un hijo de puta. No puede jugar nada. Nada, Valdés, bueno, y ahora levantó mucho el nivel, pero Paul Fernández también, antes lo he puteado bastante. Benedetto también, tengo una relación de amor obvio con Benedetto. Pero no, este último tiempo el que más puteé fue a Valdés, sí, sí, a Valdés. A Valdés, mirá que eso va al título. Bueno, yo también no creo que lo vea. Si lo ve, bueno, Bruno. Chupame la verga. Qué querés que te diga, boludo. Y vos estás jugando, ¿no? Estás jugando actualmente. Sí, sí, en la hidráulica, en la hidráulica. ¿Y vienen bien? Y este año no. El año pasó, sí, pasamos a los mismos campeones, llegamos a la semifinal, todo. Pero este año fue un año de muchos cambios, un proceso de cambio, de diligencial y futbolístico. Mirá como tenés el chip de jugador de fútbol. La estuve practicando igual. Pero no, este año muchos malos resultados, ya no jugamos por nada, es para completar, digamos. Me dijeron que sos terrible en el vestuario, ¿puede ser eso? Sí, puede ser, puede ser. ¿Te acordás lo más loco que hiciste? Lo que podés revelar, ¿eh? Mirá que hay menores también que nos están viendo. Por lo general, sí. Con los más chicos, cuando debutan un chico o cuando entrenamos, que nos bañamos, solo ponerme el boxer, me lo entango y me hago el que me ponga alongada con los más chicos ahí y no saben a dónde metés, se ponen colorado y se van. Pero los más grandes ya están acostumbrados. Pero los más chicos, cuando debutan o cuando entrenamos, así que nos bañamos, siempre los jodo. O me quedo en bolas y me pongo alongada al frente de ellos y eso es como que le parece medio loco, ¿viste? ¿Y venís bien? No sé. Que lo diga el público. Depende si se hace frío o no. Ah, Gaby Sosa en una palabra. Si tuvieses que definirte en una palabra, ¿qué dirías? Yo creo que soy bastante simpático. Me gusta mucho hacer reír a la gente. ¿Tenés algún hobby, algo que disfrutes hacer? Y ahora entren en el hobby las apuestas. ¿De las apuestas? Sí, apuestas deportivas. ¿Y qué onda con eso? No, o sea, no me cebo porque tengo control y soy bastante ratón con el tema de la plata, ¿viste? Apuesto 200, 200 pesos, pero yo creo que lo que no se sabe controlar es bastante adictivo, es muy adictivo. ¿Y te va bien? ¿Ganaste de guita o...? Sí, pongo 200. Lo máximo que gané a esta hora fue 2000 y algo, que hice una apuesta combinada. Pero no, te da para apostar. La aposté a rugby, la aposté a una liga de Camerún. Ah, de todo. Nada, nada, te ceba mal, te ceba mal. Así que si apuestan, apuesten con responsabilidad. Vamos, Gaby. Por las dudas. ¿Una alegría que te haya dado el fútbol? Ya sea como jugador o como espectador, como hincha de Boca, de la selección argentina o lo que sea. Y, bueno, ya de posible, la mayor alegría que tengo es ir hincha de Boca, que es de toda la vida. Después, bueno, el Mundial. El Mundial fue una cosa de loco. Después, bueno, personalmente, que me haya pasado a mí, salir campeón en 2019 con Brown. Salimos campeón del absoluto. Era algo que no esperaba nadie. Al ser un pueblo, era como que íbamos de punto y terminamos saliendo campeones. Y el año pasado a salir campeón con la Hidraulic. ¿El jugador más crack con el que compartiste cancha o equipo? ¿Tenés alguno? Jugué, que haya jugado en contra, Copetti. Jugué en contra de un amistoso. Jugué en Atlético de Rafaela. Que en los casos se dio Copetti, ¿no? Sí. Le di un poco una patadita. Después, bueno, compartí el plantel con Alex y Nicolás Castro. Un jugador con Godicru, Newell. En Rafaela. En Atlético de Rafaela, claro, en el Instituto. Eso compartí el plantel. Después, bueno, muchísimos jugadores que son buenos. Muchísimo. Lautaro Díaz, Pablo Tantra. Para mí fue un referente. El paraguayo, Hernán Ibarra Duarte. Le mando un saludo si lo llega a ver. Ese también, ese fue el mejor. A pleno. ¿El boliche con más aguante en San Francisco? Y el tema, Mauricio, estoy bastante desactualizado. ¿Verdad? Bastante, hace un montón. Ya las pistas te extrañan. Y sos gran bailarín, ¿no? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. En esto, sí, bien. ¿Sos de tomar alcohol o no? No, no tomé nunca en mi vida. ¿Nunca en tu vida? La primera vez que tomé fue en 2019. Como te dije, que salimos campeones. Que fue una promesa que la hice a mitad de año y salimos campeones. No pensé que íbamos a salir campeones. Y, bueno, tomé dos tragos, hermano. Después, no, nunca. ¿Pero por algo en especial? Porque rompe lo común de la gente. Enhorabuena para vos, claro. Claro, no me llama la atención y tampoco me hace falta como para divertirme, digamos. Después, bueno. Caso de encendido de... Ahora que estoy de novio, mi novia, cuando salimos a tomar algo, me dice, tomá uno, dos trajitos, tomá uno. Y bueno. Qué enamorado. No le puedo decir que no. Qué enamorado. Y los pibes no te jodían, viste, que vas a una junta, te decís, dale, tomás algo, pero vos nada. Un montón de veces, un montón de veces. Más de uno me dijeron, si vos tomás alcohol, yo pongo en la casa para hacer una clan. Grande, apuesta picante, o sea, como que todo grupo dependía de mí, digamos. Y nada. Y me tomaba un trajito, pero me mojaba los labios nada más. Bueno, un personaje de San Francisco que decís, este es un tipazo, esta mujer es una grosa. ¿Quién podría decir? Y vos. Yo. Yo te tengo favorito en Twitter. Gracias. Y fuiste también, me imitaste en Twitter, hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Qué repercusión que tenías. Sí, ahora te tengo, me entero del clima, me entero de si está por seguridad, me entero de todo. ¿Algo bizarro que hayas hecho en la noche? Que te acuerdas y decís, no, 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 lo que hice esta noche fue... Sí, bastantes cosas. Bastante, hermano, ¿no? Cuando eras joven, sí, bastantes cosas he hecho. Qué personaje, ¿no? No sé si lo puedo contar, pero si querés te la cuento después de aire. No, hice bastantes cosas. ¿Y tenías dupla, tenías compañero que te segundía? ¿Pero vos como con la cabeza y después...? Claro, ese, después le hacíamos algo y quien la empezaba era yo y los demás me segundiaban y yo hacía algo y ellos lo hacían, me retrucaban y seguíamos así y éramos unas pelotas barras. ¿Alguna vez te fuiste a las manos sos de peliante o no? No, 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 salgo en la cancha. Ah, en la cancha, sí, ahí, roja directa. Sí, hace poco me expulsaron por roja directa. Ah, afuera no, afuera no. Siempre fui más de hablar, de si teníamos algún problema. Por lo general nunca tuve problemas con nadie, pero no, no. ¿Extranías algo de lo que era la juventud? Decías que hace tiempo salías más. ¿Extranías algo de eso? No, al guaricho no, 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 la verdad que no. ¿Has vivido? Sí, ya salí bastante, hay más de los 15 que salgo, imagínate. Ahora estoy disfrutando mucho, disfruto mucho los sábados a la mañana poder despertarme con mi novia. Te van a cargar después los pibes. Después de esto te van a cargar. ¿Vivís con ella? No, 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 todavía no. Todavía no, ¿eh? Por ahora estás con la flía. Sí, 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 con mi mamá. Mi mamá, mis hermanos y mi cuñado. ¿Tenés hermano favorito? No, tengo una hermana y una hermana, así que tengo uno y uno. Bien, ¿comida favorita de Gaby Sosa? Milanesa. Milanesa con papa frita, milanesa con puré, con arroz. ¿Y sos de cocinar o más tranca? A veces, a veces. A mi novia le cocino. Ah, me da cuenta. Pero, no, si no, no, muy pocas veces. ¿Qué harías por una camiseta oficial original de Boca? Si tuvieses que decir, bueno, Benedetto, te regalas su camiseta, si haces tal cosa, ¿qué podrías llegar a hacer? Justamente la de Benedetto no haría tanta cosa, pero ponerle... La de Marquitos Rojo. Claro, y haría, no sé si cualquier cosa, pero haría algo loco. Haría algo loco. Con una firma o una foto, haría algo bastante loco. ¿Te manejás moto, por lo que vi? Sí, sí, sí. ¿Willi o no? No, no, no. ¿Sos un tipo de esas mamás? Sí, no. Maduraste. ¿Cuándo te hizo click la cabeza que decís, bueno, maduré, ya estoy bien, otra? No, el tema eso de los bullies no, o la gente que le cambia el escape. Está todo bien, no tengo ningún problema, pero no comparto. No va con un lomo. Por ahí estamos charlando así, pasa alguien en la moto que hace ruido y tenés que dejar de hablar, boludo, porque... Ah, es cierto. Con el ruido que hacen, decís... Está bien, a eso le gustará, pero decís... Qué le verán de lindo, ¿no? ¿Amor platónico? ¿Tenías algún platónico? Bueno, no se puede tanto, pero si abrimos un paréntesis, ¿puede ser una famosa? Y siempre dije, y lo he tuteado de Natalie Pérez. Natalie Pérez me parece la más linda de Argentina, lejos. Después de mi novia, obviamente. Ah. Pero, no, lo he tuteado, he subido fotos de Natalie Pérez que me parecía muy linda. O sea, y prueba, tenemos prueba. Sí, sí, sí. Una meta que tengas a futuro, un objetivo, un sueño. Y tener mi casa, o sea, poder comprarme un lote y construir mi casa de cero, yo creo que, no sé si de todos, pero de bastante gente. La veo muy complicada, pero es una meta muy a futuro. ¿Te imaginas como papá? Sí, 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 sí. Sí. Me gusta mucho. Miras, sos de ser un tierno, resultas de ser un tierno. Sí, tengo otro lado que por ahí la gente no conoce. Bueno, pero ahora sí, a partir de este momento, abrimos la ventana y entramos a San Francisco y a Frontera, porque vos sos de Frontera. De Frontera, sí, sí. Tengo domicilio en San Francisco, de la casa de mi abuela, pero vivo toda mi vida y vivo en Frontera. ¿Y quién se la banca más, los de Frontera o los de San Francisco? Tengo que decir los de Frontera, porque tengo que volver al barrio. Hay que volver al barrio. Bueno, Gaby, querido, ¿a quién te gustaría nominar? ¿A quién te gustaría que lo tengamos y conocerlo un poquito más, abrir los corazones, hacerle preguntas picantes como te hicimos a vos? ¿Con quién podríamos ir? Y no me acuerdo si lo hiciste, a Pancho Giordano lo hiciste. A Pancho Giordano no, pero le podemos hacer. Me parece también, no somos tan amigos. No sé la vida. Pero sí, podría ser él, sino bueno, alguno de mis amigos. Uy, ¿de tu banda a quién le podemos hacer? Y al Nacho, al Nacho me parece que tiene también bastante noche como para contar algunas anécdotas. ¿Quién tiene más noche, vos o él? Y estamos ahí peleados, estamos ahí peleados. ¿En Bariloche quién dio más besos, Nacho o Gaby? Creo que yo. Fuimos dos veces juntos, Bariloche. Fuimos dos veces. Y me parece que le puedo ganar. Pero tenés un récord de decir, bueno, en Bariloche di, no sé, 40 besos en un solo día. No eran tantos besos, sino eran más picos, que hacíamos competencia. En el 2015 cuando fuimos, hacíamos competencia. Y no eran tantos besos, ni Chape, pero eran muchos picos, sí. Había pasado los 30 picos, ponele. Son un jugador de toda la cancha, ¿no? Un jugador de toda la cancha. Ponele, ponele que sí. Gaby Sosa, lo conocimos un poquito más. Y un saludo muy grande para toda la banda de la hidráulica, que van a ver este ping pong, van a ver la entrevista. Sí, no, me van a cargar. Y te van a cargar. Me van a cargar bastante. Hermano, gracias por venir. Un placer enorme. Y quedan los pibes nominados. Gracias a ustedes por acompañar. Será hasta el próximo encuentro. Chau.